¿Tú por qué esperabas para decirme lo que ya no sé? Fíjate que yo estuve leyendo acerca mucho, mucho de este material discográfico y todo el viaje que te lleva, ¿no? Las letras, todo lo que te involucra. Ah, gracias. ¿Cuál es el génesis de este material? ¿Cómo lo creas desde el primer momento? De verdad, por eso te digo que estoy sorprendida, entusiasmada, porque normalmente yo empiezo por una idea, pienso, quiero dar este mensaje o quiero hacer esta tipología de canciones, pero llegó todo rápido y no estuve planeando un tema o una manera de expresarme. Llegaron canciones que me llegaron a la piel. Digo, no es un talento, o sea, yo he nacido así, no es que estoy trabajando sobre mis cuerdas vocales para que sea la nueva, no sé quién. He nacido así, es una suerte, yo quiero decirlo. Y después, otra vez, y quizás el don más grande que he recibido es la llegada de mi hija, porque ella sí, la recé tantísimos años y no llegaba. No era posible para mí ser madre, no sabía por qué, que era verdaderamente mi gran sueño. También sé que tú, ¿no?, le tomas, como te diré, te interesa mucho la astrología, los signos. Adoro, sí. Sí, es Tauro, mi querida Laura. Y los Tauro, ella sabe que este año les va a ir maravilloso, pero también hay muchos cambios. Sí. Y a ti, ¿no te gustan los cambios, no? No, mira, mira, cuando llegó todo al principio del año que estaba lista con el disco, digo, ves que al final siempre dicen la verdad sobre mí, porque decían que el momento fuerte era febrero, marzo, y ha salido el disco, he hecho miles de cosas importantes y, guau, me siento muy feliz. Pero también si voy continuando a leer qué pasa, según la astrología, en los próximos meses de los Tauros hará un cambio fuerte y tengo mucho miedo. Entonces, estoy ya cuidando porque mejor prevenir. ¿Cuál recuerdas que haya sido uno de los más dolorosos? Sí, hay gente que no le gustan los cambios, como a muchos sí, a ella, ¿no?, le gusta todo igual. Claro, y van a ver, es una mujer muy honesta, ¿eh? Los cambios es un crecimiento, una evolución, puede ser un retroceso. También. En algún momento, pero sí, pero los cambios son buenos. Acabo de ver ahorita un periódico que cambió su formato y no me gustaba, pero tienen que crecer. Sí, claro, menos el cambio de domicilio, porque eres un show luego. Ay, Michelle, se considera una mujer muy afortunada. Eso no evita que haya pasado momentos bien difíciles en su vida, nos lo confesó de primera mano en esta entrevista. Vamos a escucharla. ¿Cuál recuerdas que haya sido uno de los más dolorosos? Bueno, varios. Pero la primera vez que he tenido cuernos... Ah, ¿que te engañaron? ¿Por qué engañaste? No, 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 yo no he hecho cuernos. Te hicieron a ti. No es bueno, porque ya nací siendo tauro con cuernos, entonces tenía que saberlo desde el principio. Laura, vendrán muchos cuernos, pobrecita mí. Pero ahora lo río, pero fue un cambio muy fuerte, porque fue aquel cambio que me permitió ser otra vez extrovertida y antes era tímida, porque me encerraban mucho dentro de un mundo de bambalinas, no, como se dice ya. Sí, sí, atrás del espectáculo, detrás del espectáculo. Sí, no, como encerrada en una bola de vidrio, ¿no? Exacto, sí. Y, pero la persona con la cual me dejé era mi novio, pero también era mi manager, mi mejor amigo, y fue un choque, porque solo había estado con él en mi vida. Desde ahí he elegido no decir ninguna mentira, he elegido estar viviendo con personas limpias a mi lado. Si no me explican bien las cosas, le doy un tiempo, pero si no me se aclara, aunque sea una cosa mala, yo la quiero saber. Me juras que es la última, es mejor si no me fío. Conciertos, gira. Ah, finalmente conciertos. Porque esta mujer se avienta unos conciertos, y ustedes, francés, portugués. Español. Español, por supuesto, italiano. Claro, claro, italiano siempre. A veces me pregunto si hacer algo en italiano aquí en México, porque cuando leo en las redes sociales, después del concierto que doy aquí, siempre me piden, ¿por qué no cantaste un tema en italiano? Entonces estoy haciendo ahora la lista de las canciones que voy a cantar en agosto aquí en México. Empiezas aquí en la arena. Sí. En la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Después me voy el día 4 de agosto en la arena Ciudad de México, después hago también Guadalajara y Monterrey. Ay, la buena de él. Fíjate que a esa mujer le cambió un reality show, ¿no? Su perspectiva, su relación con el público en México, por lo menos. Sí, 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 pero fíjate que el talento que tiene y el amor que tiene por México, lo que me estaba comentando también es que justamente el día de hoy o mañana iba a llevar a su hijita a la casa de Frida Kahlo, allá en Coyoacán, justamente porque la niña ya está muy interesada. ¿A quién Coyoacán? Pues estamos en Coyoacán aquí. Pues aquí a cinco minutos. ¡Qué maravilla que tenemos esa joya aquí, tan cerquita de nosotros! Pero es un amor que siente por México, verdaderamente que, pues, ¿no? Pocos artistas extranjeros lo pueden sentir de esta manera. Laura Pacini... El de bien nacidos, el agradecido. Ahí está. Y a la pausina aquí en este país le ha ido demasiado bien. Muy bien. Sí, definitivamente. Y es una chava, nada más rapidísimo, sencillísima. Sencillísima y bien, bien buena onda. Pero bueno. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.